¡Liamantito! ¡Wow, wow, wow, wow! Oye Trolli, vamos a jugar Ahora tengo que trabajar Me cansé de tanto tiempo esperar Quiero jugar Venga Trolli, vamos a jugar Ya te he dicho que hay que trabajar Siempre igual Solo quiero jugar ¡Wow, wow! Salgamos ya a buscar diamante Busca ese palo, lo tienes delante El palo no me gusta lo brillante Vámonos ya, eres estresante Diamantito 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 Quilino, Trolli, Trolli, sí Él es un grande El perro amo Quilino, Trolli, Trolli, sí Me encantan tus cosas Te copiaré, te copiaré algo Porque yo soy tu mayor pelo Te seguiré hasta el fin Me veo todos, todos tus vídeos Y hago like, fa, bla, bla Quilino, Trolli, Trolli, sí Quilino, Trolli, Trolli, sí Eres un grande El perro amo Quilino, Quilino, Trolli, Trolli, sí Me encantan tus cosas Te copiaré algo Porque mi rabia es mucha alegría Tienes vinagre y amor ¿Qué pasa chavales? Ya tengo el millón Chingón como un camión Quilino, Trolli, sí